Metal para todos y todos para el metal, en este vídeo en el cual trataremos sobre un festival al que acudimos recientemente y que se está consagrando como uno de los principales dentro de España. Hablamos, por supuesto, del Festival del Zamora Live, también conocido como el Z-Live, y cómo este año han intentado hacer la mejor edición hasta el momento. Y creedme que os digo que lo han conseguido, pero a la inversa. Muy pronto daremos las razones de forma objetiva, aunque también vamos a tratar un poquito de meter tintes subjetivos, pero intentaremos hacer un análisis lo más general y completo posible. Pero antes de todo, queremos decir que nadie, absolutamente nadie, tiene que darse por aludido de lo que se diga en este vídeo. Igual que todo lo que se mencione, o la gran parte de lo que se mencione, van a ser críticas constructivas, cosas a mejorar en esta edición del Z-Live 2023, así como de otros festivales, como podríamos mencionar el Rock Fest, el Resurrection Fest, o el propio Leyendas del Rock. Así que, sin más que decir, ¡comenzamos! Haciendo un poco de historia y orígenes del festival, tenemos que remontarnos a hace unos cuantos años, cuando Zamora decidió empezar un nuevo festival. La verdad que un festival que se acogió bien entre la gente, se ha traído grandes bandas, y seguramente se seguirá trayendo muchas más bandas, tanto de mucha trascendencia como de la escena underground. Y tenemos que decir que esta edición de 2023, pues, fue bastante desastrosa. No vamos a utilizar palabras mayores, pero definitivamente un festival de cuatro días se quedó en dos días y medio. En breve sabréis por qué. Lo primero es que aquí no vamos a culpar a nadie de qué es lo que pasó. Si culpamos a la organización, si culpamos a la EMED, si culpamos a las bandas, aquí no hay que culpar a nadie. Solamente hay que decir que se podían haber mejorado mucho las cosas sobre la marcha. Pero ya iremos viendo en el desglose de días las cosas que sucedieron, lo que el MENDA vivió y, pues, lo que se podría haber hecho de más, en manos de la organización y de otras muchas consecuencias y factores. También tenemos que decir que este año el Samurai Light inauguraba varias zonas de camping, incluyendo un glamping, en el cual tú, pagando una cifra dependiendo de la tienda de campaña y de los servicios que necesites, pues, te daban acceso a una zona, por así decir, privada. Vamos a usar esa palabra, que es donde yo estuve. En este caso, volvemos a repetir, el glamping. Y la verdad que, bueno, podía haber estado mejor, pero tanto podemos decir del glamping, como del camping de olivares, como del propio camping de Cabañales. Pero aún así, para mí eso fue un buen acierto dentro de la organización del Samurai Light, fuera del concierto, aunque, claro, las previsiones, pues, lo jodieron todo. Y suerte tuvimos de que ninguna tienda de campaña llegase al duelo. No puedo opinar totalmente de lo que pasó en las zonas del camping, tanto de Cabañales como de olivares, ya que yo no estuve allí, pero sí puedo hablar de cómo se organizó el glamping. Como hemos mencionado antes, el glamping es tan simple como que tú pagas una cifra por los servicios que tú pides. En mi caso, yo pagué 100 euros por una tienda de campaña con su colchón inflable y su almohada. Sinceramente, lo de la almohada lo agradezco mucho. Ahora, cosas del glamping. Bueno, si tenemos que hacer una balanza, comenzando con las cosas positivas, diría que, por ejemplo, el almuerzo y el desayuno estaban incluidos dentro del precio de lo que pagas por la tienda de campaña, así que eso es un punto a favor. Luego, aparte, el kit que te traían de bienvenida, por así decir, una linterna nocturna, un candado, que era más un antifaz para dormir. A mí la verdad que poco me sirvió. Y, bueno, como hemos mencionado antes, el que el desayuno y la comida entraban gratis. La cena ya no. Esas son cosas positivas. Luego también, otra cosa que también quiero reseñar, de forma positiva del glamping, es la gente que trabajaba allí, es decir, los de seguridad, el personal del propio glamping, que la verdad, desde mi punto de vista, fueron bastante amables, fueron muy amistosos y te solucionaban cualquier problema. O, por lo menos, lo intentaban solucionar. No te daban largas ni te abandonaban. Y si nos vamos a las zonas negativas, a las partes negativas, a mejorar, pues lo primero, evidentemente, es el tema de los baños, que en un glamping donde habría, no sabría decir exactamente, pero vamos a poner entre 50 y 100 tiendas de campaña, pues que solamente hubiera 4 baños, como que dejaba un poco de desear. La verdad, a veces había que esperar. Pero, bueno, la verdad que la limpieza de los baños podía ser mejor, pero, sin duda, comparando con otros festivales, como el Leyendas del Rock, creo que el Zamora Live, en este caso el glamping, los baños, impolutos, se puedan dejar más. Otro aspecto negativo a resaltar, pues, evidentemente, yo, que soy una persona de ciudad, pues, si dejaba abierta la tienda de campaña, aunque fuera media hora para que se airease, pues luego te la encontraba llena de mosca y alguna que os traba avispa. Pero, bueno, eso es tema menor. Ahí, eso es la naturaleza y no vamos a hablar demasiado. Y luego, evidentemente, otro tema bastante negativo, que habrá que mejorar mucho, quizás, lo que más hay que mejorar del glamping, para el siguiente año, la siguiente edición, sería el tema de las duchas. Porque, en primer lugar, no hubo agua caliente en ningún momento, y eso que pusieron un termo. Y el termo funcionaba, el termo eléctrico. Pero, cosas que pasan, no llegaban agua caliente. Y luego, el último día, varias de las duchas estaban quebradas. Vamos, directamente lo que es la manguera estaba totalmente quebrada. Supongo que algún metalero o rockero, pues, se duchaba con mucha fuerza. Y nos podíamos juntar en las duchas, pues, por lo menos hasta cuatro o cinco. Hay gente que dice que lo de las duchas, porque fueran mixtas, en plan unisex, pues, bueno, que se perdía la intimidad. Pero, vamos, que yo, por lo menos como enfermero, a mí, que me viese en la entrepierna o me viese en el culo, tampoco me importaba. Que en quirófano se ven cosas peores, ya os lo puedo asegurar. Pero, aún así, yo diría que el glamping, para mí, estuvo bien. Las lluvias, la verdad que no hicieron muy desastre, no rompieron mucho el glamping. Y si tuviera que darle una nota al glamping de los cuatro días, yo, por lo menos, le daría un siete. Vamos, si mejorasen el tema de las duchas, yo creo que se llevarían la palma. Concerniéndonos un poco a los aspectos generales del Zamora Light, tenemos que decir que, por ejemplo, el precio, la verdad es que yo, personalmente, por días separados lo vi un poco inflado. Pero, ciertamente, hay que ver los cabezas de cartel. Por ejemplo, el jueves teníamos al gran Michael Schenker, o como yo lo llamo, el hermanísimo de los Scorpions. Luego, el viernes, teníamos a los australianos Ileborn, que están consagrados, por así decir, a ser los nuevos ACDC o Easy Deasy. Y luego, evidentemente, el sábado, el día más fuerte, pues teníamos de cabeza de cartel a nuestros queridos Halloween, especialmente en su gira del Pumpkins United. Y hay que reconocer que eso se paga, eso no es barato. Las promotoras, la organización, todo, todo lo que concierne al Zamora Light, al Z-Light, pues eso, evidentemente, se tiene que pagar. Luego, decir que, por ejemplo, a mí, yo me compré el abono de los cuatro días, bueno, de los tres días, más el Tor on the Rocks, que se va aparte, a mí me costó, ¿cuánto era? Unos 120 euros. Lo cual, la verdad que el precio yo lo vi justo. Algunos dirán que un poco inflado, otros dirán que es una salvajada. Yo, para mí, el precio lo vi bien. Ya cada uno que ahí opine. Ahora, lo que sí puedo opinar también es el precio de lo que era la barra. Las bebidas, los tickets, ya me entendéis. Y la verdad que, bueno, un refresco, cuatro euros y medio, un poquillo cariño, hay que reconocerlo. Un poquito carito. Ahora, creo que eran las copas, me parece, y los calimochos, que ya estaban por ocho y nueve euros. Que digo, ya, por favor. Digo, que en un festival normal y corriente, ¿qué te puedo decir yo? Pues, por ejemplo, te podría decir el Palacio Metal Fest, o el Metal Almería, o el Ole Rock. Pues, hombre, un calimocho te puede costar cinco o seis euros, pero nueve señores de Zamora, que sabemos que nos gusta el dinde, pero tampoco os paséis. Vamos. Pero bueno, aún así, se inflaron un poco los precios. Luego, el recinto se cambió. El año pasado se organizó el Zamora Live, que fue la primera edición a la que yo acudí. Se organizó dentro de lo que se conoce como el Auditorio de la Ruta de la Plata, que era el escenario principal, en una especie de anfiteatro, como yo lo vi, que la verdad se escuchaba muy bien, al lado de un estadio, y luego el otro escenario casi en la otra punta. Pero bueno, aún así a mí me pareció un escenario muy bueno. En este caso, en este año, el Zamora Live se trasladó a la otra punta de la ciudad, más específicamente al recinto conocido como IFESA. Yo pensaba que el concierto del Zamora Live iba a ser en un recinto cerrado, es decir, el propio edificio de IFESA, pero no al aire libre. Bueno, ahí no me voy a meter. Lo que sí puedo decir es que este Zamora Live, este Zeta Live, ha pecado mucho de optimismo. ¿De optimismo por qué? Porque evidentemente sabemos que por mucho cambio climático que haya, y todo lo que tú quieras, lluvia sigue habiendo. Y en verano, cuando se calienta el Atlántico y se calienta el Mediterráneo, las danes, las borrascas, vienen así. Vienen en tropel todas. Y espérate que no venga algún huracán, como aquel que hace años se acercó a Cádiz. No quiero decir más. Pero una cosa os digo, señores de organización del Zamora Live, si las previsiones llevan diciendo durante dos semanas, o incluso más tiempo, que va a llover la primera quincena de junio, eso hay que preverlo. Yo evidentemente no soy metrólogo. Vamos, ni sé tanto como el Picazo, ni como el Maldonado. Ya quisiera yo que me doliese tanto la rodilla y pudiera anunciar las lluvias con una simple artrosis. Pero, como dice el refrán, blanco y en botella, no vas a encontrar nada que no sea leche. Y claro, quizás ese fue el aspecto más negativo del Zamora Live. No las lluvias, no, sino la falta de previsión o de ponerse de acuerdo tanto entre la organización como los pronósticos meteorológicos. Pero, quitando ese aspecto, yo diría que este Zamora Live lo han intentado organizar bastante bien. En ciertos aspectos lo han conseguido, pero, por desgracia, yo personalmente tengo que quedarme con que hay más aspectos negativos a resaltar que positivos. Así que, lo siento, señores del Zamora Live, el año que viene me vais a tener allí, evidentemente, pero, hay mucho que mejorar. Pero muchísimo. Y especialmente de pronósticos. Sin más dilación, vamos a comenzar con el resumen de los cuatro días, tanto de forma objetiva como subjetiva de cómo fue el festival del Zamora Live. En primer lugar, teníamos el miércoles, el día del Toron de Rocks. Es decir, ese día vamos a poner extra que mete el Zamora Live en la ciudad de Toro, que este año se traía a cuatro grandes bandas. Iban a ser cinco, pero una se cayó, cosa que pasa en el mundo metalero. Las cuatro bandas eran Tragery, Legion, nuestra querida Reina del Metal, nuestra querida Dorotea o Doro. Y luego teníamos para cerrar al señor Jelusik, Dino Jelusik, que para quien no lo conozca fue el primer ganador, o mejor dicho, el ganador de la primera edición de Eurovisión Junior. Y la verdad que era una de las promesas, por así decir, o sigue siendo una de las promesas dentro del Hard Rock europeo. ¿Qué pasó en el Toron de Rocks? Que no se celebró, así de simple. No se celebró porque cayó una tromba de agua en Zamora y en sus zonas limítrofes como son Toro y otras ciudades más. Y claro, ¿cuál es el problema? El Toron de Rocks se organizaba en un sitio abierto, en este caso en la Plaza de Toro. Si llueve todo el rato la Plaza de Toro, pues, no se puede organizar. ¿Qué se puede mejorar de este día? Tan simple como que el Toron de Rocks, el concierto en sí, se podría haber llevado a otro recinto. Algunos decían Aifesa, se puede haber traído Aifesa perfectamente. Otros dicen que lo podrían haber llevado a zonas cubiertas que hubiera allí en Toro, por ejemplo, un polideportivo, también se podría hacer. Pero, ¿cuál fue la decisión de Zamora Light? Que no se celebraba directamente. Y, como hemos sabido recientemente, se van a devolver el dinero de las entradas de aquello que hayan comprado solamente para el Toron de Rocks. Una buena decisión, pero que de nuevo no suple a lo que es el fallo de optimismo con la previsión de la lluvia. Así que, para gente como yo, pues, nos tiramos todo el día, el miércoles en este caso, yo por lo menos metido en el glamping. Nos pasamos ahora al segundo día del Zamora Light, el jueves. Uno, quizás, de los días para mí más potentes junto con el sábado. Lo primero es que amanecimos en Zamora con más lluvia. Las nubes se iban, pues, venían otras, se iban y venían. Nubarrones grandes, negros y grises. De estos que cuando quieren descargar parece que se va a caer el cielo, nunca mejor dicho. ¿Cuál fue la decisión del Zamora Light? Que el concierto, según las previsiones meteorológicas, no comenzaría hasta las seis por ahí, con la banda de Ross DeVos. Claro, ¿qué pasa con las cuatro primeras bandas que tenían que haber tocado? Como por ejemplo, Rise to Fall, Diabolo y Música, The Retic Order y The Broken Horizon. Pues, que se quedaron sin tocar. Cosa que pasa. Ya la gente ya empezaba a estar harta. la cuestión es que veías el recinto del concierto del Zamora Light, del Z-A-Light y eso era un barrizal. Vamos a reconocerlo. Vamos. Yo creo que con perdón, un cocodrilo estaría ahí de putísima madre. Porque es que directamente eran, pues eso, barro, lodo, charca por todos lados. Bueno, aún así pudimos disfrutar de las bandas y restantes. No vamos a hablar de las bandas en sí, de cómo actuaron, porque esto es solamente un vídeo sobre el Zamora Light en general. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que tocaron las bandas Rob DeVos, Sethi Fletch, Symphony X, Amorphis, Michael Schenker y claro, ¿qué es lo que pasó? Que las dos últimas bandas, en este caso nacionales, Lepoca y Celtiberian, apenas las pudo ver el público. ¿Por qué? Porque volvió a llover de nuevo. Yo, por desgracia, no estaba en aquellos horarios porque ya estaba bastante cansado y quería estar en perfectas condiciones para el día siguiente, pero me comentaron luego que, por ejemplo, Lepoca no los vio nadie. Sí, tocaron con lluvia, sí, pero no los vio nadie. Y Celtiberian, cuatro gatos. Bueno, no vamos a hablar del horario, cosas que pasan. ¿Qué se podía haber hecho perfectamente? Esas cuatro bandas, como volvemos a repetir, The Broken Horizon, The Red and Order, Diablo y Música y la otra que ahora no me acuerdo, pues, ah, y Rise to Fall podían haberlas metido dentro de difesa del recinto, si es verdad, es un recinto pequeño, no tan grande como al aire libre, pero por lo menos basta para poder ver las bandas y hubieran hecho un concierto pequeñito como el año pasado, de nuevo en el Zamora Live, en el Z-Live, que cayó una tromba con el altar del holocausto y se reanudaron los conciertos. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que bandas, como por ejemplo Block Hunter, tocaron tres temas y se largaron corriendo para intentar cuadrar los horarios o incluso Leo Jiménez que era que siendo el que cerraba aquella jornada del Zamora Live, tocó poco más de media hora, pero, bueno, se intentó solventar todo así a... a... de forma rápida, pero por lo menos se consiguió. Esta vez es que no había nada. Directamente han dicho y dicen, mira, cancelamos cuatro bandas y ya está, vendrán para la siguiente edición o lo que pase. Yo lo siento, señores organizadores del Zamora Live, pero las cosas no funcionan así. Os lo digo sinceramente, no funcionan así. ¿Que se puede haber hecho mejor? Claro que sí. Y en vuestra mano estaba haberlo hecho mejor. Pero bueno, no vamos a criticar más. Por ahora quedaros que si vuelve a pasar algo parecido, si tenéis el IFES al lado, usadlo. que se supone que para eso lo habéis pagado al ayuntamiento o a la diputación o a lo que sea. Pero eso ya queda en vuestra mano. Hablamos ahora del tercer día del Zamora Live. El viernes, sin duda, el día más desastroso. Pero más desastroso por todos lados. ¿Y por qué? Por el mero hecho de que se suspendió todo el concierto. Y sí, habrá gente que dirá, no, tocaron las tres primeras bandas. Bueno, las tres primeras y media bandas. Sí, es verdad, tocaron. Pero, ¿de qué sirvió? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿De qué sirvió? Bueno, comenzamos. El viernes, el sol, ya salías a la hora de comer, más o menos. Pero de nuevo, las previsiones decían lo mismo. Va a llover todo el día. Todo el santo día. Lloverá más, lloverá menos, pero va a llover. Bueno, de nuevo, volvemos a caer en el mismo abismo. Volvemos a tropezar con la misma piedra. Se armó el diluvio universal. Bueno, diluvio universal, no tanto como el año pasado, pero parecido. Y de nuevo, qué casualidad pasó con la actuación del altar del holocausto. Yo, sinceramente, vamos a tomarlo como ironía, pero no sé por qué. Cada vez que toca el altar del holocausto se pone a llover. Y yo siempre lo digo. El altar del holocausto le encanta cabrear a Dios. Y claro, ¿y Dios qué es lo que trae? Lluvia, truenos, tormentas, venga, pa'lante. Yo creo que pecan de satánico, si podemos decirlo así. Pero volviendo de nuevo al concierto, tocaron las dos primeras bandas nacionales, en este caso, los Critter y los Jolly Joker, y ya con On New Gatherum ya se veían las nubes cargaditas de lluvia. Y claro, cosas que pasan, de repente toca el altar del holocausto, ahí tienen la lluvia. Nos quedamos sin ver al resto de bandas. No pudimos ver a Insomnium, no pudimos ver a Angra, ni a Eluvertie, tampoco pudimos ver al que la cabeza de cartel, a los Airborne. Tú imagínate, o mejor dicho, imaginaros la cara que se les quedaría a los Airborne que viniendo desde Australia, quedaros con esto, viniendo desde Australia, vienen a España a un concierto en el que no pueden tocar. Eso hay que indemnizarlo. No voy a decir más. Eso hay que indemnizarlo. Puede ser por promotora, puede ser por directivo, lo que tú quieras, pero eso hay que pagarlo. Y barato no es, ya os lo digo yo. Pero bueno, la verdad que lo poco que vimos, pues en este caso, el Menda solamente vio a Omniugatherum y bien, la verdad, una banda genial. Luego hubo una banda que, por así decir, le dimos pena en la lluvia, que en este caso son los Eluvertie, que digamos que el Zamora Life, los organizadores, trataron de dar salida a lo que es el recinto cerrado, el IFESA. ¿Qué metieron en el IFESA? ¿O qué pasó en el IFESA? Que hubo un concierto acústico de Eluvertie. Tocaron, creo que fueron tres o cuatro temas, rapiditos y ya está. Como yo digo, le dimos pena a Eluvertie. ¿Y qué se demostró con el IFESA? Desde mi punto de vista, que eso es una lata de sardinas. Pero una lata de sardinas y bien, ¿cómo se dice? bien comprometida. Bien comprometida. Vamos, que estábamos todos apretujados, apretujados. Nos faltaba el aceite que nos echasen desde el techo. Así que, Zamora Life, organizadores, volvemos a decirlo. O por lo menos lo vuelvo a decir. previsión de espacio también. El Auditorio de la Plata era más grande y tenía más espacios y aparte tenías un estadio al lado. Ya no voy a hablar más, pero que sin duda os lucisteis el viernes y os lucisteis a más no poder. Pa' abajo, quiero decir. Y digamos que esa fue la parte más, más negativa de todo el Z-Live. Por último, nos queda hablar de lo que sería el cuarto día del Zamora Life. Digamos que, para mí, si el tercer día, el viernes, fue un día desastroso, el cuarto día, el último, fue totalmente lo contrario. Fue un día grandioso. Ahí sí que la verdad que mucha gente aplaudió al Zamora Life, al Z-Live y bien quisieron, pero no se quitaba lo que era el ambiente pesimista de los otros días, especialmente del Tor on the Rock del miércoles y de la jornada del viernes. Volvemos a repetir, estábamos en el sábado, el último día, ya teníamos las bandas grandes, 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 que se comenzaban con las bandas nacionales, como por ejemplo teníamos a Incurset y a Ziconia, luego ya nos pasamos con otras bandas, como por ejemplo Celtian, los Crysis, los Hacking, un montón más, y ya venían los dos grandes, como por ejemplo teníamos en primer lugar la banda liderada por Michael Stamm, los Dark Tranquility y por supuesto los Halloween, la gira del Punk is United, que la verdad fue un conciertazo, que yo sinceramente lloré con cada canción, hay que reconocerlo, y bueno, no llovió, o apenas llovió, apenas, pero claro, el fallo, el fallo más grande fue, tú tienes el recinto, tu escenario, y tienes todo lo que es la esplanada, la esplanada, claro, con lo que había llovido, pues eso, había que cubrirlo, por así decir, no hay lonas, pero por ejemplo, tienes arena, tienes paja, tienes seno, para poder echar, bueno, yo creo que mucha gente no se dio cuenta, pero yo por lo menos un poquito sí, la verdad será porque tengo la nariz entrenada en el hospital, pero sinceramente lo que habían escogido para cubrir el barrizal, yo lo siento, Zamora Life y Z Life, pero yo me gustaría saber de dónde cogieron ese heno y esa tierra que tiraron porque con perdón eso olía como una cuadra y cuando digo cuadra puedo decir Pocilga, puedo decir Macrogranja y puedo decir cualquier otro nombre porque la verdad que sin ánimo de ascender el terreno olía a mierda y ya si el terreno que huele a mierda le sumamos el calor y el olor corporal yo creo que alguno se desmayaría y no precisamente de un golpe de calor o de una lipotimia pero bueno yo creo que poca gente se dio cuenta por lo menos yo sí me di cuenta luego aparte los conciertos bien la verdad que bastante bien lo que pasa es que de nuevo la gente pegándose es verdad hay que ver a Halloween todos queríamos verlo en primera fila yo personalmente lo conseguí pero bueno ya está no vamos a hablar del público todos nos hemos pegado en un concierto para ver a nuestras bandas favoritas lo más cerca posible pero que aún así yo creo que el sábado el Zamora Live lo hizo muy bien vamos les quedó una última jornada impecable y que solamente lo jodieron y de verdad que os lo digo lo jodieron con lo que tiraron para cubrir lo que era el Barriza que yo vuelvo a repetir no sé de dónde lo sacaron pero eso arena normal arena de playa no era ni mucho menos pero aún así fue una jornada memorable y digna para el recuerdo si tengo que decir algo más del festival del Zamora Live ya serán pequeñas cositas puntuales que fueron pasando tanto de forma positiva como de forma negativa si tuviera que decir cosas de forma positiva pues por ejemplo aparte de decir de nuevo la organización del glamping del camping no puedo hablar pero del glamping sí diría que por ejemplo los los jefes de los puestos es decir los los merchandising la verdad que aguantaron bastante bien la lluvia hay que hay que reconocerlo vamos yo creo que ninguna ninguna de esto como se dice ninguna camiseta ningún collar se mojó demasiado y ya que estoy quiero mandar un saludo a mis compañeros Yolanda y Josemi que estaban ahí dándolo todo con su merchan que si no fuera por ello se me hubiera quedado vamos el concierto vacío totalmente luego también quisiera resaltar de nuevo la buena voluntad y el buen trabajo y el aguante que tuvieron los camareros por así decir porque vamos trabajando poniendo sus cervezas sus fantas sus tickets poniéndolo todo en un charco que eso parece un Titanic que se estaba hundiendo la verdad que eso le da mucho mérito y sinceramente yo si fuera de la organización del Zamora Live yo les hubiera dado un extra porque se lo han ganado vamos y el año que viene contratados de nuevo y para las siguientes ediciones y luego también quisiera resaltar de nuevo de forma positiva la decisión de los técnicos de sonido y los técnicos de luces porque evidentemente sin ellos si concierto acústico el que tú quieras pero ¿dónde estarían esos sonidos de la guitarra tan impresionante o esos graves de los bajos o lo bien que sonarían las cajas y los bombos de las percusiones o el micrófono del cantante puesto que fueron los propios técnicos de sonido los que en cierto modo se negaron a trabajar por así decir el día del viernes es decir el día de Airborne porque con la que estaba cayendo vamos menos más que nadie se lo extrocutó tocando un ampli o tocando un cable o lo que fuera pero podía haber ocurrido algo y la decisión de que ellos hasta que no dejase de llover no se iban a poner mano a la obra la verdad que se merece un aplauso también y también hay que reconocer la labor también de los pipas de los como se dice de los tour managers de las propias bandas también que yo por ejemplo en el IFESA durante el concierto de Lubeitie la verdad que me quedé con vamos se me puso una cara bastante triste cuando vi a los dos guitarristas de Angelo Apátrida tanto a Guille como a Davies que que estaban viendo el concierto de Lubeitie por la parte de atrás y es que se le veía una cara de tristeza a los pobres pero una cara de tristeza en plan de tío que no podemos tocar que la gente quiere que toquemos y no podemos tocar pues eso da impotencia por parte de la banda y de los fans también y creo que poco más puedo decir y luego ya de aspectos negativos pues me quedaría con uno especialmente con uno que por mucho que tengamos mucha porque tengamos mucha salud y mucho metal y ya sabéis por dónde voy sí señor Rafa Baza usted usted lo primero es cámbiese el lema tómese la ironía pero cámbiese el lema en vez de salud y metal diga salud metal y tiempo porque de verdad que no acertó ni una con el pronóstico ni una usted no quiere dar optimismo y yo le agradezco ese gesto pero no dio ni una no sé quién no sé quién falla más si usted en el samoradai o el si de tezano y ya estamos hablando en palabras mayores con el si de tezano y luego una cosa que me pareció muy mal y también por su parte señor Rafa Baza fue durante el concepto de Omniugatherum y es que ver su banner ver su publicidad mientras la banda está tocando delante lo siento pero no eso a mí me pareció de muy mala educación porque si una banda como es Omniugatherum está tocando lo normal es que detrás tenga pues su telón tenga su pantalla o tenga lo que quiera pero no que aparezca su banner porque se supone que el que está tocando es Omniugatherum ahora que tu banner aparece entre el cambio de bandas en los interludios ahí lo puedo entender como patrocinador que sea usted o o alto cargo vamos a decir pero durante las bandas hay que respetarlas a las mismas y usted no lo hizo con Omniugatherum así que solamente decirle que agradecemos su optimismo yo por lo menos le agradezco su optimismo de que todo saliese muy bien pero dar la cara por la organización de Zamora Live yo no lo hubiera hecho vamos tienen que salir los organizadores y decir pasa esto esto y esto y hemos fallado en esto y esto y esto ¿por qué? porque al salir usted da la sensación de que los organizadores son unos cobardes y yo no quisiera decirlo pero la evidencia habla por sí sola y ya si tuviera que decir algo más recuerde no falle usted tanto como el Cid de Trezano cómase un bocadillo que eso nunca viene más toma eso también con ironía y lo más importante una temporada con los meteorólogos de las cabañuelas no le vendría malo a usted por si acaso porque vamos usted miraba al cielo veía las nubes negras y decía que no iba a llover y luego toma lluvia de la gorda así que dos o tres días con las cabañuelas le pueden venir bien y ya sí que sí para terminar el vídeo pues como hemos mencionado antes que se podía haber hecho una gran edición no pudo ser así que esperemos que el año que viene en este caso en la nueva edición del Z-Life del Zamora Life en 2024 se solucionen estos pequeños problemas que ha habido se tenga un poco más de previsión porque todo esto señores organizadores del Zamora Life todo esto se podía haber previsto y luego también decir que aunque fue una discusión algo acalorada con dos chicas que creo que eran de Zamora es decir dos chicas zamoranas aquí nadie va a estar la culpa a nadie ni la culpa la tiene el público ni la culpa la tiene la lluvia ni la culpa la tiene la Zamora Life todo es un cúmulo todos todos tenemos la culpa y tenemos que prever lo que pueda pasar porque evidentemente la previsión de lluvia eso no se puede no se puede prever que sí que a lo mejor te dirán los meteorólogos va a llover tres días y luego a lo mejor no llueve ni un día pero ¿qué queréis que os diga? la dinámica atmosférica es así ahora lo que sí se puede prever es si está empezando a llover por ejemplo en el Zamora Life pues vete a Liceza y ahí organizas algo las cuatro bandas que se cancelaron el jueves por ejemplo dos o tres las nacionales por ejemplo Rise to Fall y Diablo in Música los podías haber metido en Liceza y ahí aunque hubieran tocado cinco temas cinco nada más pero por lo menos hubieran tocado no con la sensación de irse de decir pues mira aquí hemos viajado para nada o ¿qué te puedo decir yo? como el caso de Aymond venir desde Australia a España para luego no tocar pues imagínate la sensación que se te queda y vuelvo a repetir y eso cuesta que eso no es barato que vienen de Australia pero que aún así hay que reconocer que el Zamora Life por lo menos el sábado fue una gran edición o por lo menos fue una gran jornada por todos lados una jornada impresionante vamos que era para tirar de traca y que seguramente todas estas cositas que se pueden mejorar para el año que viene va a ser un festival tremendón mucho mejor que este y consideren organizadores de Zamora Life Zeta Life consideren la posibilidad de llevarse el recinto o el escenario de nuevo a donde estaba el año pasado es decir al auditorio Ruta de la Plata porque a mí ese recinto me encantó especialmente en el escenario principal con el anfiteatro que había que se escuchaba de putísima madre vamos así que con esto me quiero despedir ya diciendo antes que no nos olvidamos de todos aquellos que nos vimos en el Zamora Life en el Zeta Life donde quiero hacer la especial mención en primer lugar a mis compañeros o mejor dicho a la revista Reino del Sueño con mis señores Miguel Ángel y Monse que sus cámaras captan madre mía si me captan hasta las belugas del culo y ya es mucho de ti hasta como crecen y también quiero hacer una especial mención al señor Oscar de Hueso Producciones que cada vez que lo veo me da una alegría que eso es vamos indescriptible así que espero veros en la siguiente edición del Zamora Life que seguramente será mucho mejor será impresionante y estaremos dándolo todo lo que se pueda y no os perdáis dentro de un par de semanas que vendremos con otro resumen de festival en este caso nos iremos desde Zamora hasta la costa murciana especialmente a Cartagena donde tenemos el Rock Imperium un par de semanas y es otro